Vamos por tanto a presentar a un coro galitano, coro que trae la letra de Salvador Longobardo y Eduardo Barlet, la música de Salvador Longobardo y la dirección de Santiago Heredia García. Ante ustedes y para finalizar esta primera parte, el coro galitano, el gallinero. ¡Ole! ¡Aplausos! 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 Somos recuerdos del ladrineros que me dieran un día a tu mar y ni siquiera al paso del tiempo aquellos recuerdos pudieron borrar. Y al presente volvemos de nuevo como estampa del gran carnaval. Carnaval, carnaval que tu pueblo en el ladrineros pudo contemplar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. Carnaval, carnaval de mi tierra esta mascarada que quiere cantar. ¡Gracias! 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 No sé saber quién la ha puesto, de qué forma llegaría ¿Quién puso en el lucero la banderita de Andalucía? Que si temprano amanece el rayo de sol la ilumina Se confunde el blanco y verde con el azul de nuestra bahía Y mientras la bandera si no te ando al mundo entero le va contando las maravillas del Andaluz que no solo son andaluces los que gobiernan desde la junta a la alcaldía. Andaluz es todo este pueblo que con su esfuerzo reconquitó nuestra autonomía, también el campesino que se levanta con la primera luce del alto y que trabaja de su nación. El andaluz es el señorito que coge con el pico, recorre su campo, pero también el parado que coge con el pico y que su papa busca todo. Hay andaluzes muy vivos y otros que mueren por otra causa, por levantar su pie, por no ver la marginada, hay que olvidar el odio que ha sido siempre nuestra gran cruz, para que no haya otro malagueño en la conciencia del andaluz. ¡Venga, hermano, el odio, vamos por arriba! ¡Venga, hermano, el odio, vamos por arriba! ¡Dios güí. ¡Venga, hermano, el odio, vamos por arriba! ¡Venga, hermano, el odio, vamos por arriba! ¡Venga, hermano, el odio, vamos por arriba! ¡Gracias! 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 la lindana de mi cabole, ole con ole con ole, va rompiendo corazón. Tiene calitas de luna con corrupción, no me digas que no te quita la pena con lo que está con morena en el gallinero. ¡Vamos arriba, ¡vamos! ¡Quieta, Rafael! ¡Quieta, Rafael! Con devoción y corazón intentaremos homenajear el revivir la ciudad, que hablo de aquí, que muchos años fuera nuestra universidad. Concentrecerlo y deje que todo su ser maneja que sienta que de nuevo en el falla está. Vengan, señores, pasen al teatro, comenzaremos dentro de dos horas. Comen asiento, descansen un rato, de la gracia que le dieron en la coa. Vean cómo están todos esos barcos, desayaciendo y hay cuarenta y cuatro. Y si no suban, vengan, gallinero, que está empezando a formarla. ¡ني, qué pedazo de color! ¡Olé, ole, ole, ¡qué bikero del canabás! ¡Qué bonita por Luego, перro del canabás! ¡Gracias! 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 Ay, fundación, no le vuelvas a dar jamás Chocolate para la estrella, que luego viene la diarrea Ay, fundación, con la interminable final Que se termina la función, los pasillos a rebosar Y la para televisión, los papelillos caen mal En el ámbito se equivocó, y no para de vospezar El ámbito se equivocó, y no para de vospezar A su basado tiene que regresar, y no para de vospezar Cada palacio de Paraguay, al de Kine, el peor Si todo pasa que a la dos, el de a la rea, el de a la ticuario Que a todo el santo, se vaciaron Y canta, se termina aquí, y canta, se termina aquí Y canta, por cadera, con mis abuelos, con carnaval Vive tu carnaval Con carnaval Gracias.